Tengo entendido que para convertirte en miembro de la calle 18 tienes que matar a un miembro de una banda rival. Si eso es cierto, todos los que no están cumpliendo condena por asesinato es simplemente porque no los han pillado. ¿Tenéis que matar para ser aceptados? No voy a hablarte de eso. Pero es cierto que la mayoría están condenados por homicidio. Bueno, diría que el 90 o el 95% de los chicos están aquí por asesinato. Vale. Nos llaman asesinos no solo porque queremos matar, también porque queremos sobrevivir. Tú ya has pasado por eso y sabes cómo funciona. O matas o te matan. Es así hasta la muerte. El asesinato no se considera un crimen, sino una manera de sobrevivir. De repente, Sharky convoca una reunión. Esto es genial. Quien convoca a la gente es Sharky, no la institución. Eso es poder. Ver todo esto es estimulante. 700 tíos saliendo de sus celdas, levantándose de la siesta, dejando de hacer lo que estuvieran haciendo. Simplemente salen lanzados hacia el patio. No creo que el Papa pueda organizar una misa en el Vaticano con tanta velocidad. Ahora sé que Sharky no es un portavoz, sino el jefazo dentro de este complejo. Nosotros decíamos que había tres caminos nada más para la ganga. Era cárcel, muerte y hospital. Obviamente Sharky es el líder. Es el centro de atención. Quiero hablar con él en cuanto esto se acabe. Sabemos que somos gángsters. Sabemos que somos locos. Sabemos que los tiramos por todo, por el todo, por nuestra ganga. Y por ella vamos a morir, ¿verdad? Y por ella estamos viviendo. Porque no hay nada fuera de la 18. Sharky habla como un general que arenga a sus tropas antes de una batalla. Supongo que su retórica es apropiada, teniendo en cuenta que la banda vive en un permanente estado de guerra. Por eso damos todos y nunca vamos a avergonzarlos de lo que somos. Somos 18 de cora, ¿entiendes? Pero también somos personas, con sentimientos, con familia, a quien queremos. Eso es todo. Por el otro día. Sharky es un gran orador. Y eso lleva tiempo y práctica. Me pregunto cuánto tiempo habrá tardado en convertirse en el líder. Ya te dije, entré a los 12 años a la pandilla. Le he dedicado toda mi vida a la pandilla. Por ella vive y por ella muere. ¿Meterías a tus hijos en esta banda? Yo nunca hubiera querido que mi hijo fuera pandillero. ¿Está en la cárcel? Está en la cárcel. ¿Asesinato? Asesinato. Bueno, solo lleva cuatro años, imagínate. Por lo que sé, Sharky no enseñó a su hijo a matar. Pero cree firmemente en la lealtad a la banda. Y aparentemente contagió esa creencia a su hijo. Ver antes el barrio, ante todo. No importa en las circunstancias que te encontré. Serle leal a la pandilla. No decir nada.